En familia, los saluda Silvia Quispa Ramírez y como siempre estamos transmitiendo en vivo a través del Facebook de Diario Ojo y también por nuestro canal en YouTube. Hoy estamos jueves 27 de octubre y te comento cuál es el tema que vamos a tener hoy en el programa. Bueno, a raíz de la situación que estamos viendo en las noticias sobre este caso de bullying de esta escolar que lamentablemente pues cayó del cuarto piso de su colegio en Ate. Vamos a hablar sobre el bullying, una guía práctica, una guía práctica para los padres de cómo actuar frente a esta situación que estén pasando los pequeños en casa. Para eso hoy día mi invitada será la psicóloga Liuba Ulloa. Ella es psicóloga clínica con especialidad cognitivo-conductual y nos va a brindar recomendaciones para poder reconocer esta situación y sobre todo qué ayuda, qué apoyo pueden darle los padres a sus hijos ante casos de bullying, en caso sean víctimas o quizás también sean quienes cometen este tipo de acciones que atentan contra la emoción, la estabilidad de los compañeros en el colegio. Así que yo los invito primero a compartir el programa de manera pública en sus muros de Facebook y también para que más gente se conecte a nuestra transmisión y que alista sus preguntas para compartirlo con mi invitada. Así que ya le doy la bienvenida a Liuba Ulloa, psicóloga clínico cognitivo. Liuba, buenas tardes y bienvenida a Ojo en Familia. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Bueno, para mí es importante como padres no pasar por alto cualquier tipo de signo de alarma en nuestros hijos. Es decir, si de pronto veo que mi hijo, mi hija ha cambiado su actitud de una noche a la mañana, de pronto está más retraída, tiene problemas de sueño, empieza a tener una serie de cambios en la conducta, entonces uno como padre tiene que observar y hablar con mi hijo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y sobre todo de que yo tengo como padre, tengo que establecer confianza con mi hijo para que me comparta qué es lo que sucede, digamos, en el colegio, ya que muchos jóvenes por el miedo o la falta de confianza con los padres tienden a callar todo tipo de maltrato que pueden estar pasando en el colegio, cualquier tipo de abuso por el miedo, digamos, a que esa situación pueda empeorarse. Entonces uno como padre tiene que tratar de que su hijo hable con él directamente e ir directamente a las autoridades del colegio para ver qué solución proponen para que se detenga el tipo de abuso que se está cometiendo. Lugo, pero como tú lo has mencionado, es importante ver estas señales de alerta, porque lo has dicho tú, normalmente los chicos no lo comentan con los papás, no explican qué están pasando por esta situación en el colegio. Entonces, dinos, ¿cuáles son estas señales que los padres tienen que estar atentos y si lo ven en sus hijos para que actúen inmediatamente? ¿Cuáles son esas señales de alerta? Bueno, en los jóvenes es muy común, digamos, pasar, digamos, de todo ese tipo de abusos o cúmulo de emociones o situaciones en casa, se puede convertir en una depresión. Ahora, los signos de alarma es observar el cambio de actitud, o sea, si es que el niño, digamos, o la niña es extrovertida o de pronto era comunicativa y de un momento a otro dejó de hacerlo, se empezó a aislar, de que quiere estar solo, se encierra en el cuarto. También un aspecto muy importante es cuando están a la defensiva, que sienten que nada se les puede decir porque explotan con facilidad. Esto se da debido a tantas cosas que suelen callar y entonces cualquier cosa mínima los hace explotar. Luego, otra cosa, los problemas de sueño. Hay jóvenes que tienden a dormirse muy tarde, como hay otros que tienden a dormir bastante, más de lo normal, como bien se dice. Otra cosa, de que empiezan a tener problemas de alimentación, de pronto no tienen apetito, no quieren comer, o uno lo ve como una malcriadez que no quiere comer, pero de pronto ese motivo puede haber, ese motivo por no comer tiene que haber un trasfondo, hay un porqué, o sea, nadie cambia de la noche a la mañana. Siempre hay un motivo por el cual está generándose ese cambio. Luego, otra cosa, de que si veo que mi hijo ya no tiene motivación, o de pronto, si yo veo que él no quiere ir más al colegio, que dice mamá, no quiero ir más al colegio, entonces hay un motivo, ¿qué está pasando? Entonces, no se trata tampoco de que voy a juzgar a mi hijo en el momento, que eres malcriado, que no quieres ir a estudiar. Primero hay que escucharlo, hay que saber ese motivo por el cual no quiere ir. Ahora, si nos mencionan que en el colegio me molestan, me dicen tal cosa, eso es muy peligroso porque tiende a afectar en el autoestima de los jóvenes, sobre todo de que si ya de por sí, digamos, el joven tiene una autoestima frágil, debido, digamos, puede ser por problemas de casa, depende del tipo de problemas que esté pasando, y de pronto en el colegio, peor, esa autoestima la siguen bajando, la siguen bajando, desencadenando posiblemente una depresión, y de la depresión empieza ya la ideación suicida, de autoeliminarse, del hecho de pensar que el mundo estaría mejor sin mí, o sea, empiezan todo ese tipo de ideas, porque la autoestima está tan baja que ya piensan en que no hay solución, no hay motivación, no hay motivo para vivir. Entonces, es importante, digamos, que yo veo que mi hijo está teniendo ese tipo de actitudes, la intervención psicológica, y sobre todo de que no se trata de que ya mando a mi hijo psicólogo, y que el psicólogo haga su trabajo, sino de que es un trabajo conjunto de los padres, el psicólogo, y digamos, en el caso del joven, o la niña, y en este caso también el colegio, porque el colegio tampoco tiene que hacerse, o sea, de la vista gorda con el tema de bullying, porque lamentablemente el bullying tiene niveles. Primero empieza como algo suave, digamos, unos insultos, unos pequeños que empiezan a molestar, luego empiezan a los empujones, de los empujones se van ya a la físico, a la agresión, y de la agresión ya pueden llegar algunos casos de incluso asesinato, lamentablemente, aunque suene feo, aunque suene crudo, puede llegar a ese nivel, si es que el colegio no hace nada respecto de cómo llevar una relación armoniosa en el colegio. Está bien, digamos, preocuparse por el rendimiento académico, pero ¿qué hacen con el rendimiento académico cuando en salud mental están en cero? Entonces uno como psicólogo educativo tiene que crear un programa de cómo hacer que los jóvenes en el salón, trabajar en ese clima laboral del salón, el compañerismo, ¿no? Exacto, y cómo trabajar en equipo, en llevarse bien, o sea, ahí tienen que hacer una intervención constante, tampoco se trata de un saludo a la bandera de que ya hago un taller una vez al año y se acabó, o sea, en realidad tiene que ser constante ese trabajo de qué es lo que está pasando. Incluso hay algunos test que son para detectar, digamos, algún tipo de problema en el salón, si es que hay algún tipo de problema entre compañeros, o sea, y también que el psicólogo tiene que estar a la altura de estos jóvenes, o sea, la idea de ser un psicólogo educativo es yo ponerme a la altura de ser adolescente, bueno, lo digo porque yo también he sido psicóloga educativa, entonces yo tengo que adaptarme al tipo de cosas que le gustan a los jóvenes, tengo que hacer, como se dice, ¿no? Un adolescente más para yo tener conciencia con ellos y me puedan contar qué es lo que pasa en el salón, es como si se hiciera un pequeño espía, ¿no? En las aulas para ver qué es lo que pasa, de pronto qué están posteando en redes sociales, ¿no? Entonces uno tiene que estar por ahí en constante observación. Importante lo que has mencionado, Liuba, recordarles a quienes están viendo a través del Facebook de Diario y por nuestro canal de YouTube también, que estamos conversando con Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínica cognitivo-conductual, hablando sobre cómo actuar frente al bullying, una guía para los padres, pero también es importante para los maestros. Si quieren hacer alguna pregunta a mi invitada, pueden hacer sus consultas, enviarlas a través del Facebook de Diario, ojo de nuestra transmisión en vivo y también por el chat en vivo de nuestro canal de YouTube. Y están entrando preguntas sobre este tema, la circunstancia, lamentablemente, esta situación del bullying no ha cambiado en nuestro país, quizás el tema de la pandemia, ha hecho de que en los centros educativos no se están retomando esta situación. Y nos preguntan, por ejemplo, Carlos, ¿qué hacer para capacitar a los padres y maestros? Porque la situación se da, es un hecho, es una realidad. Hay bullying en los centros educativos. ¿Qué pueden hacer los padres y maestros frente a esto? ¿Qué acciones ahorita y ya frente a estos casos? ¿Qué recomiendas? Bueno, hay que exponer, digamos, los diferentes casos que se puede dar. A veces, bueno, como yo lo he mencionado, si es psicólogo educativo, a veces se hacen escuelas de padres y los padres no asisten, eso es lo irónico, que se hacen reuniones y ningún padre asiste, o de lo mucho que de 30 padres solo asisten 5. Entonces uno tiene que poner de la forma más cruda y de la forma más fuerte de que los casos de bullying puede pasarle a cualquiera de sus alumnos. Puede ser tu hijo, mi hijo, o sea, puede ser en general a cualquiera. Y no vamos a esperar que pase una desgracia para que recién actuar. Entonces la idea, como docentes, como, digamos, institución, como padres, es reunirse y sobre todo poner una reunión de padres de familia, sobre todo orientación a pautas de crianza en positivo, porque, digamos, el perfil de un joven agresor tiene toda una lista de cosas ahí detrás, que puede ser, digamos, agresión familiar, invalidación emocional, hay toda una serie de cosas que puede estar detrás de un agresor. Entonces es importante, como padres, identificar si mi hijo está siendo una víctima o está siendo un agresor. Ahora también otra cosa, que hay muchos padres que se niegan a aceptar que su hijo es un agresor. O sea, eso es también otro aspecto importante, de que hay que aceptar que el hijo puede estar en cualquiera de esos dos escenarios. Entonces, si es que de pronto recibe una llamada que su hijo es un agresor, entonces tiene que actuar para que su hijo pueda mejorar a tiempo. Eso tampoco es tomarlo a la mal, ¿no? Como muchos padres tienden a actuar, ¿no? Con respecto a su hijo, cuando le dicen que tu hijo está siendo un agresor, ¿no? O sea, primero que hacen es enojarse. Bueno, entonces uno tiene que reflexionar. Estoy a tiempo para cambiar, para mejorar la conducta de mi hijo. Ahora, si mi hijo es una víctima, tengo que reforzarle la autoestima. No se trata de que ya, si en el colegio le bajan la autoestima, llega a su casa y peor, le rebajan más la autoestima. Entonces, pobre niño, en realidad, ¿no? Y esto lo he visto en consulta, de que una madre me trae a una niña por casos de bullying y en el colegio le bajan a la autoestima. Luego, la madre en la casa, de forma inconsciente, también le bajan la autoestima de que no sabe hacer nada. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las palabras. Uno como padre tiene que tener mucho cuidado con lo que le dice a su hijo, en la forma en cómo va a repercutir en la autoestima. Exacto. Y sobre todo, mencionando este caso del estudiante de este colegio, ¿no? Lamentablemente, la pequeña está en UCI, reporta, ¿no? El padre de familia, el padre tenía conocimiento de lo que ocurría con su hija, ¿no? Incluso hay mensajes, han encontrado, este, escritos de la pequeña donde explica, pues, que está siendo víctima de esto y que el colegio lo ha desconocido. ¿No? ¿Qué hacer en ese caso como padre de familia si no encuentro apoyo en el colegio? Y a esta pregunta, amarro lo que nos dice Marita a través del Facebook de Diario Ojo, ¿no? Dice, ¿qué hacer si en el colegio no hay psicólogos, ¿no? Y que, y te enteras de que hay bullying a un compañero, ¿a quién lo reportó? Solo la docente, y si ya lo hizo y no hace nada la profesora, ¿qué hacer? Que parece mucho esta pregunta a lo que menciona el padre de familia, ¿no? Que el colegio no había hecho nada al respecto, teniendo conocimiento de que había casos de bullying en el centro educativo. Ok, los temas de bullying, o sea, hoy en día lamentablemente muchos colegios no saben cómo intervenir. Ahora, si yo tengo la confianza suficiente que mi hijo me ha contado que está pasando por un tema de bullying, automáticamente uno como padre tiene que ir al colegio y quejarse con la tutora, hablar, bueno, a la tutora, con la auxiliar, este, informar también a la dirección, a irse directamente, como se dice, a la cabeza del colegio y poner así en regla. ¿Qué solución me va a proponer para que este tipo de acoso y maltrato cese de una vez que se detenga y qué me garantiza que a mi hijo no le va a pasar nada? Porque no vamos a esperar a que mi hijo le ocurra una desgracia, que mi hijo aparezca muerto, o sea, hay que poner en ese tema a los colegios y ahora sí que el colegio, este, hay que darles un tiempo límite, o sea, yo voy a esperar, digamos, un cierto tiempo, o sea, bueno, vamos a decir, digamos, unas semanas, ¿no?, para ver de que mi hijo me dice que de alguna forma el acoso está cesando, está parando, entonces, bueno, es una buena señal y sobre todo que el colegio me presente el plan psicoterapéutico, no, perdón, la intervención psicológica de psicólogo, este, de cómo va a ser para que este acoso estudiantil se le reduzca en cierto tiempo. Ahora, si el colegio no cuenta con un psicólogo, pues, es una forma también de hacerle un llamado a los colegios, que en realidad no se trata de que ya un buen estudiante es quien tiene buen rendimiento, en realidad todo va de la mano, ¿cómo esperan un buen rendimiento cuando la salud mental de sus estudiantes está por los suelos? Entonces, uno como padre tiene que exigir que el colegio tenga la obligación de contratar a un psicólogo para que al menos trate de hacer una intervención. Ahora, también es cierto de que en los colegios hay muy pocos psicólogos, digamos, esperan que uno solo vea para más de 100 en una población. Y eso está normado por el Ministerio de Educación, o sea, ¿hay alguna exigencia para que en los centros educativos hayan psicólogos, tanto particulares como colegios estatales? O sea, ¿debería de ser una exigencia o no es esta libre voluntad de cada institución? Bueno, lamentablemente no es que esté obligado, pero para mí debería estar parte de, en esa normativa de que una exigencia que para abrir un colegio necesariamente sí o sí tiene que haber un psicólogo. Y sobre todo no se trata de que, ay, si contamos con un psicólogo y viene de vez en cuando. En realidad, el verdadero monitoreo del estudiante es cuando el psicólogo está constantemente en el colegio y observando las aulas. Tiene que observar durante los recreos. Tiene que estar ahí, como se dice, como un espía, ¿no? O sea, observando los conductos de los estudiantes. De pronto, si yo veo que uno está retraído en una esquina, entonces yo como psicólogo me acerco a ese estudiante, ¿qué está pasando? Cuéntame, me trato de hacer su amigo, ese niño, ¿no? Entonces, esa es una verdadera intervención. Tampoco se trata de que ya voy a tomar unos testes vocacional a cada uno y se acabó. En realidad es tratar de hacer este seguimiento, que bueno, muchos colegios lo están haciendo, pero en realidad tendría que ser en todos los colegios, sea de Lima, a nivel nacional, que deberían tener la importancia del trabajo de un psicólogo en el colegio y sobre todo de cómo hacer esta intervención, de no pasar por alto ningún tipo de maltrato, de acoso. Entonces, uno tiene que estar en constante observación. Exacto, exacto. Importante que los padres de familia, sobre todo en los colegios particulares, quizás donde se pueda hacer mucha más presión al respecto porque están pagando por un servicio en los colegios, exijan, ¿no? Que exista la presencia de un psicólogo y sobre todo un programa. Porque no, como lo menciona Liuba, ¿no? No es que solo está el psicólogo ahí y ya lo contraté. Que haya un programa de trabajo anual con respecto a este tema porque lo importante es prevenir para evitar estas situaciones que lamentablemente han ocurrido como con este caso de la escolar. Esteban nos pregunta a través del Facebook de Diario Ojo Liuba. Consulta, ¿cómo padres, cómo abordo con mi hijo este problema? ¿Cómo puedo hablar como papá con mi hijo sobre el tema del bullying? ¿Cómo abordar este tema? Ok, es importante primero establecer confianza. A veces muchos padres me pueden decir, ay, pero es que mi hijo no me cuenta nada. Bueno, entonces se trata de primero tener la confianza de mi hijo hablando desde cosas sencillas. O sea, uno puede, digamos, empezar de poco en poco. O sea, preguntando desde qué tal en el colegio. Si mi hijo no me responde, entonces le empiezo a compartir yo de mí, ¿no? Ah, mira, te cuento que yo he pasado por tal cosa, ¿no? Entonces iniciar una conversación. Y poco a poco la voy direccionando para hablar acerca del bullying, ¿no? O sea, como cosa mía, ¿no? Y cuéntame en el colegio, ¿qué tal con tus compañeros? ¿Cómo te tratan? ¿Te sientes bien en el colegio? Este, hay que tratar de usar palabras clave, ¿no? ¿Te estás sintiendo bien? Este, tienes algún problema con alguno, te han molestado, te han dicho algo, ¿no? Entonces a veces hay que tratar de cucharitas, hay que sacarle esa información a los adolescentes porque a veces tienden mucho a callar. Entonces hay que tratar de mantener una conversación fluida, una conversación abierta, poco a poco, de forma de confianza. Y sobre todo, si es que mi hijo me empieza a contar algo muy fuerte, entonces uno tiene que también tomar la calma, ¿no? Tomarlo con desesperación porque a veces lo que pasa es que el joven o la niña se puede asustar. Entonces uno como padre tiene que guardar la calma, escuchar todo el relato y automáticamente, ah, y también un punto importante, que le comunique cada cosa que le haga sentir mal o que le moleste. No se trata de callar cosas porque muchos, como dicen, ¿no? Callan por miedo. Entonces uno como padre tiene que reforzar el autoestima y reforzar la idea de que comunícame apenas tú sientas que te sientas intimidado, te sientas vulnerable, que te sientas mal en el colegio, tienes que comunicarme para yo poder ayudarte y hacer de que esto se detenga en cierto modo. Estamos conversando con Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínico cognitivo conductual, hablando sobre el tema del bullying, cómo actuar frente a esta situación, una guía para los padres. Y si quieren enviarles sus preguntas a mi invitada, pueden hacerlo a través del Facebook de Día y Ojo. Están entrando muchas preguntas, Liuba. Y también invito a los que nos ven por el canal de YouTube a enviar sus preguntas a través del chat en vivo. Estamos muy pendientes de todas sus consultas. Y hay un comentario que nos hace Claudia, ¿no? No está tanto relacionado con el tema del bullying, pero sí es muy importante porque creo que puede haber alguna conexión. Dice, ¿a qué edad del pequeño puede tener celular? El tema también de los aparatos tecnológicos, hacen que los niños de repente estén muy aislados, no pueden interactuar y pueden tener problemas incluso para socializar y de ahí estar esta consecuencia de ser víctimas del bullying, ¿no? El tema tecnológico, ¿o no? Bueno, estamos ya en una era digital, estamos en una era tecnológica, los tiempos han cambiado. Y lo que sí yo recomendaría es que un niño para que tenga celular puede ser a partir de los 9, 10 años, 11 años, por ahí puede ser nada adecuada, pero para un fin, digamos, para comunicarse con los padres, para cualquier situación de emergencia, porque eso es un mundo que sabe. Pero hay que tener control, digamos, con respecto al uso. O sea, está bien también, pero le doy horarios. O sea, mira, lo vas a usar cuando vayas acá a tal sitio, a tal paseo o a la casa del amigo, pero digamos, hay que controlar el uso, que no lo usan para jugar constantemente, ¿no? Entonces hay que tratar de ahí también poner horarios, ciertas distinciones, este, un constante observación también, qué es lo que hace con el teléfono. Entonces, este, hacerle también saber, ¿no? Por si acaso, mira, este, voy a revisar algunas cosas, ¿no? Entonces para también estar al tanto, ¿no? Porque son menores de edad. Entonces tenemos uno como padre, tiene que ver, digamos, este, observar qué es lo que hace mi hijo también con el teléfono. Entonces uno también no trata de ignorar ese tipo de cosas, sino que tiene que hacer un seguimiento. Tampoco voy a espiar, sino de, pues, se trata de un constante seguimiento. Pero, dejan claro, ¿no? Que soy como padre de familia, te doy el celular, pero vas a estar bajo mis reglas. O sea, tampoco es, es malo eso, ¿no? Darle, a dejar en claro con el niño, sí, o sea, tú vas a tener perdón, pero yo lo voy a supervisar porque soy tu papá, porque soy tu mamá, porque soy el adulto, ¿no? Poner las cosas claras, las reglas, como quien dice. Arturo nos pregunta a través del Facebook. Arturo Pomar nos dice, el problema también viene de familia, comenta, por los niños buleadores. Es terrible que no pare esto. Lo mencionaste también, Liuba, en el caso de que si mi hijo o mi hija es quien agrede de esta manera, quien hace el bullying, ¿cómo trabajarlo también? Porque como padre de familia, o sea, la familia, el entorno también tiene cierta responsabilidad para que el niño actúe de esa manera. También es una forma de respuesta a que algo está fallando ahí. Claro, generalmente en personas agresoras tienden que estar, digamos, en un ambiente familiar hostil, donde hay constantes peleas, de constante agresión, digamos, que los padres le pegan al joven, o digamos, el chico ve que el papá le pega a la mamá y piensa que es algo normal. Y lamentablemente, a veces porque yo también ya he recibido un caso, digamos, de bullying. Y curiosamente, los padres del agresor eran los indignados y eran los ofendidos. Y es más, no aceptaban que su hijo era un agresor. O sea, para empezar, como padres tenemos que aceptar en estos dos escenarios y probabilidades de que mi hijo tanto puede ser un agresor como puede ser una víctima. Entonces, es tratar de que los padres, digamos, en general, si el que recibe una llamada de que tu hijo está siendo agresor o está haciendo, digamos, algún tipo de acto que está haciendo, bueno, intimidar a otros, entonces uno como padre tiene que actuar. ¿Qué estoy haciendo? Y autoanalizarse. ¿Qué estoy haciendo yo mal como padre para que mi hijo actúe de tal forma en el colegio y pueda estar molestando a sus compañeros? Entonces, uno tiene que autoanalizarse y también sentarse a hablar, porque tampoco se trata de que, ay, si mi hijo es un agresor en el colegio y lo voy a pegar en casa. Entonces, es algo irónico y es algo ilógico, ¿no? O sea, de que si mi hijo es un agresivo, ¿cómo voy a reforzarlo con un acto de agresión, ¿no? Que en realidad me parece indignante. Entonces, uno tiene que sentarse a conversar. Bueno, si ya son adolescentes, son jóvenes pensantes, son jóvenes con más raciocinio, mejor dicho, que un niño, entonces uno le puede explicar qué está pasando, qué problema está sucediendo. Entonces, saber orientar a tiempo. Y si yo como padre siento que no puedo o no sé cómo orientar a mi hijo, pido ayuda también yo como madre, como padre, a un psicólogo, a un pedagogo, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo hablar con mi hijo acerca de la agresión? O sea, y que no está bien hacer este cualquier tipo de acto que sea vulnerable para otras personas. No se trata de que yo voy a ser agresivo o voy a conseguir las cosas, digamos, de forma agresiva. En realidad es todo un trabajo conjunto, colegio, familia, o incluso, digamos, que si el padre, digamos, la madre no sabe cómo hablar con su hijo, hablo con el colegio y que le pido ayuda a la psicóloga, ¿no? ¿Cómo puedo hablar yo con mi hijo acerca de la agresión? O sea, es un aspecto muy importante, sobre todo pedir ayuda y, bueno, si uno como padre no sabe qué hacer, trata de pedir ayuda para sí mismo. Y volvemos al tema de la orientación psicológica, ¿no? Y con el tema preventivo. Y esta escuela de padres que tú mencionabas que antes se daban, si pues antes de pandemia y que era muy importante, es la participación. Sobre todo para ponerse los dos escenarios, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Cómo hablar del tema en general para poder evitarlo? Lo importante es prevenir. Y a veces tienen que ocurrir estos casos como lo sucedió con esta escolar para que podamos recién poner las alarmas y el enfoque en el tema del bullying. Y en general el tema de la salud mental, ¿no? Porque la situación de los casos de depresión también se han incrementado en los niños. O sea, la pandemia ha afectado mucho la salud mental de grandes y chicos. Así es. Uno de cada cinco niños tienen un problema mental hoy en día. La depresión aumentó en un 37% según las últimas estadísticas. Y eso me indicaría, bueno, como un signo de alarma. ¿Qué está pasando con los jóvenes de hoy en día que la salud mental se está afectando cada vez más? Y eso, digamos, es a veces los problemas de los padres porque tienden mucho a sumergirse en los problemas de casa, problemas de trabajo y sin querer están ignorando muchos signos de alerta en los hijos. A veces como padres no tenemos la culpa, ¿no? Que, bueno, no sabemos cómo actuar frente a algunas situaciones y no nos damos cuenta. Entonces tampoco se trata de que voy a llevar cosas de trabajo a mi casa también, ¿no? Que uno tiene que saber desconectarse de eso y también pasar tiempo con su hijo porque muchos tienden a acudir a la niñera digital. De que, ah, ya mi hijo está aburrido, le doy el teléfono para que se entretenga y se acabó. O le doy su videojuego, se acabó. En realidad, los niños, ¿qué es lo que gusta? Tiempo de calidad, tiempo de calidad, diálogo y tiempo con los padres. Porque tampoco se trata de que el niño va a crecer solo, ¿no? O sea, uno como padre tiene que estar presente en ese crecimiento. No se trata de que vivimos en la misma casa y ahí se acabó. En realidad, uno como padre también tiene que estar presente, mental y físicamente para los hijos. O sea, tiene que estar observando cualquier tipo de cosa, si algún cambio en la conducta. Porque lamentablemente a veces podemos ignorar muchas cosas y terminan pasando muchas desgracias. Entonces, la idea también es conectarnos y sobre todo pedir ayuda y, bueno, poner así este en regla, ¿no? ¿Qué solución me van a dar con respecto al bullying? ¿Cómo van a hacer para detenerlo o para que esto se reduce en cierto modo? Marita nos pregunta a través del Facebook de Diario. Ojo, realmente esta nueva generación, comenta, ¿no? Es demasiado violenta. Violencia en general, lo vemos en las noticias, el tema de la agresión y ella pregunta a qué se debe. Estamos viendo que casi la mayoría de personas de toda edad no se controlan, reaccionan de mala forma. ¿Usted cree que la pandemia ha influido en esto? Pregunta. En cierto modo, también la pandemia pudo haber influenciado en los temas del estrés y, digamos, el haber convivido en casa bastante tiempo sin interacción social y los jóvenes, digamos, a veces tienen ciertos problemas para interactuar. Otra cosa también es que hay padres que están mentalmente digitalizados, de que están tan sumergidos en temas de trabajo que están ignorando muchas cosas. Al mismo tiempo, no ponen límites a sus hijos. O sea, no se trata de que, ay, a mi hijo no le pego, no le digo nada. En realidad, no se trata de pegar, no se trata de insultar, se trata de intervenir y hablar en forma positiva con mi hijo. O sea, si mi hijo se está portando mal, uno tiene que ponerle los límites en ese mismo momento. O sea, no pasa por alto ningún tipo de acto que pueda ser dañino para más adelante. Porque los jóvenes actúan simplemente porque por instinto, por lo que sienten. Pero en realidad ellos no son seres pensantes, digamos, como un adulto, digamos, ya de una vida más estructurada, con experiencia, ¿no? O sea, no vamos a comparar ni ponernos a la altura de, me refiero a nivel mental, ¿no? De que si un joven de 16 años simplemente tiene problemas y alguien explota, y una persona con más de 30 años, o sea, uno tiene que saber orientar a ese joven de 16 años y ponerle los límites. O sea, saber hacer notar la figura de autoridad. Porque hay muchos jóvenes que ven a los padres como si fuesen unos simples amigos y no tienen respeto. Entonces, uno trata de poner el respeto desde los límites, poner horarios, poner reglas en casa, y sobre todo también pasar tiempo de calidad. Porque luego vienen los jóvenes a decir, ¿tú qué me vienes a decir algo si nunca estuviste presente en mi vida? O nunca me dijiste nada a tiempo. Entonces, uno tiene que hacerse, ¿cómo se dice? Amigo de los hijos, pero también sin dejar esa autoridad como padre, como madre. O sea, poner siempre que soy una figura en la cual va a acudir cuando se sienta mal, pero también tiene que respetar. Sobre todo que hay conductas que hay que ponerles un pare y saber orientar a tiempo. Estamos conversando con Liuba Ulloa, ella es psicóloga clínica, hablando sobre cómo actuar frente al bullying. Si quieren enviar preguntas, todavía tenemos un tiempo para que puedan ir a responder sus consultas. Envíen las preguntas a través del Facebook de Diario Ulloa y también por nuestro chat en vivo en el canal de YouTube. Y hemos hablado mucho del tema de los padres de familia y tanto no hemos ahondado en lo de los docentes. ¿Cómo deben actuar los profesores ante un caso de bullying? ¿Cómo debe ser el manejo en la escuela? El caso de Saco Oliveros ha sido prácticamente como que lavarse las manos, ¿no? Nunca nos supimos, nadie nos dijo, aquí no hay casos de bullying. Y realmente el bullying si existe, que no lo sepan, que no lo vean diariamente o no haya casos tan graves, no significa que no exista. O sea, el bullying siempre ha existido. El tema es en cómo se interviene y también en el apoyo que recibe la víctima de la familia. Porque en realidad, bueno, un poco compartiendo, yo también he pasado por bullying, pero la diferencia es que yo recibí el apoyo de mi familia y bueno, en realidad no me sentí sola. Bueno, es un caso muy en particular, pero en realidad aquí lo que yo quiero resaltar es la importancia de la presencia de los padres ante cualquier tipo de situación de bullying o que es de sospecha, ¿no? Porque también conozco casos de jóvenes que se han cambiado como cinco veces de colegio y lamentablemente, pues, unos como padres a veces es algo injusto, no nos pone a pensar, ¿no? Porque justo en otros casos mencionaban, he gastado en uniforme, en útiles, todo para cambiarlo el próximo año porque he dejado sufriendo de bullying. O sea, es lamentable llegar a este nivel, digamos, de que la víctima tiene que ser la que tiene que irse, porque lamentablemente el colegio no está interviniendo como debería ser. Entonces, como institución, como bien lo mencioné anteriormente, es tratar de hacer un seguimiento y sobre todo orientar a los maestros a cómo intervenir en situaciones, digamos, de agresión, de bullying que se ve durante la clase, ¿no? Bueno, técnicas de, ¿cómo se dice?, de intervención, ¿no? Cómo tener que hablar con los alumnos y cómo, o sea, digamos, ser amigo de los alumnos, pero también sin dejar mi rol como maestro, que también soy una figura de respeto. Entonces, más o menos es un equilibrio entre autoridad y amistad, ¿sabes? Entonces, tiene que haber ahí un equilibrio. Nos comenta Uriel, ¿no? Dice que la situación es terrible. ¿Cómo prevenir el tema de la depresión, que también puede ser parte de una consecuencia de un escolar que esté sufriendo bullying? Bueno, en los temas de depresión hay una serie de síntomas y signos de alarma. Primero, observar si es que mi hijo tiene problemas de sueño, problemas de alimentación, que de pronto no tiene apetito o tiene un hambre excesivo, el ánimo de querer aislarse. Entonces, uno, digamos, si es que estoy observando que mi hijo tiene depresión o podría tener depresión, entonces automáticamente trato de buscar ayuda psicológica y puede darse el caso de que hay algunos casos que puedan necesitar medicación por, digamos, este, dado por los problemas de sueño. Bueno, es más que todo ya un tema, ¿cómo se dice? Clínico, médico. Ya un tema un poco más clínico. De repente necesita ayuda y necesita medicación. Entonces, no tiene que pasar por este proceso. Primero, la consulta psicológica. Ya lo que diga el psicólogo, ahí se va a evaluar si es que necesita ya una atención psiquiátrica. Y no tenerle miedo al tema de la palabra psicólogo, psiquiatra, no asustarnos cuando hablamos de salud mental, porque inmediatamente mencionamos salud mental y mi hijo está loco, está loca. Y no es así. El tema de salud mental abarca muchas cosas y sobre todo es importante tener buena salud mental. Así es. En realidad hay que normalizar, ir al psicólogo, ir al psiquiatra es algo normal. Y de lo contrario, ¿cómo esperan productividad si lo principal que es el cerebro, lo que manda todo el cuerpo, no está funcionando correctamente? Entonces, todo está conectado. No vamos a tener un rendimiento al 100% si es que no estamos bien anímicamente. Así como los niños. ¿Cómo esperan un rendimiento alto si mentalmente están mal, están con baja autoestima, no se sienten incapaces, dudan de sus habilidades? Entonces, todo tiene que ser un trabajo conjunto, salud mental y rendimiento. Yo quiero seguir dando pautas. Y por favor, te voy a pedir, Liuba, que nos des tips y recomendaciones para saber cómo intervenir. Si ya estamos viendo estos signos de alarma que tú ya has mencionado, ¿no? Que no hay apetito, hay un tema de aislamiento, muchos sueños, ¿no? Que no quieren ir al colegio, ¿cómo deben de intervenir los padres ante esta situación? Si ya están detectando estas señales de alarma en sus hijos. En este punto es importante el diálogo. O sea, primero tener una confianza sólida con mi hijo. En el caso que no haya una confianza así tan fuerte como para que me cuente cosas, trato de conseguirla. Trato de ganarme su confianza para que mi hijo me pueda contar cosas. Para que me pueda decir qué es lo que está pasando. O sea, y hacerle esas preguntas claves. ¿Cómo te sientes en tu ambiente de colegio? ¿Cómo te sientes con tus profesores? ¿Todo bien? ¿Algo está pasando? ¿Te han molestado? ¿Alguna vez te han dicho tal cosa? ¿Te has sentido mal en esa semana? Hay que hacerle ese tipo de preguntas. Y sobre todo también hay que tratar de fortalecer esa autoestima del niño o de la niña. Hay que hacerle saber lo importante que son en la familia, sus habilidades. Hay que reforzárselas. Y que mi hijo es bueno, digamos, en matemáticas, en el guapo o en la pintura. Entonces, hay que reforzarse. Decir, mira, tú eres bueno en esto. Entonces, hay que tratar de apoyar, digamos, por ese lado, la autoestima. Hay que reforzarla. Y, por otra parte, también estar chequeando su alimentación. Si está comiendo bien, está teniendo unos buenos hábitos alimenticios. Por otra parte, ¿qué tanto está durmiendo? Hay que saber que cumpla sus horas de sueño. Hay que estar en constante chequeo. Y, sobre todo, y muy importante, pasar tiempo de calidad con los hijos. Vamos a caminar, aunque sea, si dicen, ¡ay, no tengo tiempo! Aunque sea, vamos a caminar el parque. Caminemos la cuadra, caminemos la manzana de la casa. O sea, eso al menos es un poquito de tiempo que le estoy dando a mi hijo. O sea, el mejor regalo que les pueden dar a los hijos es el tiempo. Porque es algo que perdura y ya no volverá. Yo estoy dando algo que es muy valioso, que es el tiempo. Los niños no quieren lujos, quieren tiempo. El tiempo de calidad. Y, sobre todo, de que tengan la valoración y el cariño de los padres. Para que ellos se sientan, digamos, protegidos. Y al llegar a un lugar que, de pronto, no los hace sentir mal. Los hace sentir mal. Entonces, ellos sepan diferenciar, ¿no? ¡Ay, me estoy sintiendo mal! Se lo voy a comentar a mi papá. Porque, digamos, en un ambiente familiar, donde invaliden al niño. Lo hagan sentir mal. Y en el colegio también hagan lo mismo. Entonces, el niño no siente la diferencia. Entonces, el niño tiene que sentir esa diferencia. De que si en mi casa le tratan bien, en mi colegio está pasando esto. Entonces, ellos tienen que comunicar automáticamente. Y, sobre todo, y muy importante, que tienen que hablar. No hay que callar. Y, sobre todo, si es que pasa algún tipo de situación así, comunicar automáticamente a los padres o a una persona de confianza. Importante. Lucy, por ejemplo, nos comenta a través del Facebook, ¿no? De que su hijo sufrió de bullying. Tuvo que cambiarlo porque era un estrés total. Esta situación también estresa a los padres, pues, ¿no? Cuando no hay un tema de soporte por parte del colegio también, me imagino. Así es. En realidad, el bullying se está incrementando, digamos, hoy en día, a pesar que siempre ha existido. Pero la idea para tratar de intervenir adecuadamente en esto es hacer un trabajo conjunto. Liuba, muchas gracias por tu tiempo. La verdad, por tus recomendaciones. Han sido muy, muy valiosas. Estoy segura que quienes nos están viendo a través del Facebook diario y el canal de YouTube han recogido muchas muy buenas informaciones, sobre todo para prevenir. ¿Qué es lo que buscamos? Hay que prevenir. No esperar que estos casos de bullying se incrementen, que nos ocurran, que nos lleguen en casa, que nos ocurra con la familia para poder recién reaccionar. Esto es un trabajo de toda la sociedad en general. Así es. En realidad, es todo un trabajo social y sobre todo de convivencia. Hay que enseñar a los hijos a saber convivir con sus compañeros y sobre todo de que todos somos diferentes. Cada uno tiene algo especial y no porque alguien tenga una diferencia lo voy a tratar mal. Esto es muy importante. Y saber corregir a tiempo si mi hijo se está burlando o algo. Y también, incluso yo como padre, o sea, no me voy a empezar a burlar de las personas delante de mi hijo, ¿no? O sea, primero hay que empezar por ese lado. Uno tiene que empezar por sí mismo para que mi hijo copie mis buenas acciones. Exacto. Empezar con el ejemplo. Liubio, muchas gracias por tu tiempo. ¿Hay algún canal por Facebook e Instagram donde pueda la gente hacerte consultas de repente de manera ya profesional y personalizada? Estoy en Facebook como psicóloga Liubio Ulloa, saludartemente, y en Instagram también como saludartemente. Listo. Entonces, ya saben, ahí pueden hacer mayores consultas sobre este y otros temas en psicología con Liubio Ulloa. Gracias, Liubio, que tengas muy buena tarde. Es una próxima oportunidad. Sí, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hemos hablado de un tema muy, muy importante. La coyuntura está así. Lamentablemente, estos casos de bullying todavía se están registrando. Y algo importante que rescatar y que también lo están mencionando. A través del Facebook de Ariojo, que es importante educar a nuestros hijos en el respeto. En el respeto a las diferencias. En el respeto hacia los demás. En el respeto también hacia nosotros mismos. Hay que ser una sociedad que pueda convivir con respeto. Y si eso empieza desde casa, algo ya se está haciendo para cambiar de todas maneras. Y así, ahora antes de despedirme, yo te voy a invitar a que visites nuestra página web www.o.com.